Si van a donde ti, hablando mal de mi Dile que no es así porque tu confías en mi No te voy a mentir, perfecto no seré jamás Te he demostrado a ti, que los ojos míos solo ven por ti Tu y yo hasta cuando, hasta que deje de existir Tu y yo contra el mundo Voy a protegerte, juro nadie va a tocarte Porque tienen que matarme, antes de que le hagan algo a mi bebé Voy a protegerte, juro nadie va a tocarte Porque tienen que matarme, antes de que le hagan algo a mi bebé A mi bebé no la toca nadie, es fina pero tiene calle La baby tiene malicia y lo dudo que me fallé Oh mamá, tú me gustas demasiado, me tienes enviciado con eso que me ha dado Oh mamá, tú me gustas demasiado, me tienes enviciado con eso que me ha dado Tu y yo hasta cuando, hasta que deje de existir Tu y yo contra el mundo Voy a protegerte, juro nadie va a tocarte Porque tienen que matarme, antes de que le hagan algo a mi bebé Voy a protegerte, juro nadie va a tocarte Porque tienen que matarme, antes de que le hagan algo a mi bebé Es que no existe otra, que el corazón me roba Cuando llega la noche yo soy tu lobo y tú eres mi loba Te tengo aquí en mi alcoba, haciendo cositas que debilitan Te conocí bailando y desde entonces eres mi favorita Y yo me entregué bailando, rozando tu piel Sintiendo pasión a la vez, mirándote me enamoré Y yo me entregué bailando, rozando tu piel Sintiendo pasión a la vez, mirándote me enamoré Y yo me entregué bailando, rozando tu piel Tu y yo hasta cuando, hasta que deje de existir Tú y yo contra el mundo Voy a protegerte, juro nadie va a tocarte Porque tienen que matarme, antes de que le hagan algo a mi bebé Voy a protegerte, juro nadie va a tocarte Porque tienen que matarme, antes de que le hagan algo a mi bebé Valentino, Valentino, junto a N-I-C-K Niki, Niki, Niki Jam Ay, yo quinquile, ay, yo quinquile mame Sang away black La industria in, baby Es que tú eres mía